Bueno, aquí pone formación de sustantivos. Hay dos maneras de estudiar, aburriéndote o divirtiéndote. Pero eso ya depende de cada uno, cómo se tomen las cosas. Las cosas no son lo que son, las cosas son como uno se las toma. Por ejemplo, te dejas a tu novia, te lo puedes tomar de dos maneras, te puede amargar, llorar mucho y sufrir, o te lo puedes tomar de otra manera, decir, bueno, me he hecho otra nueva, me lo paso bien, conozco a otra persona, eso de qué depende, de tu actitud. Las cosas no son lo que pasan, la cosa es la actitud por la que la tomamos. ¿Vale? Entonces, para usted estudiar, ¿cuál es el problema? Que os lo tomáis como algo que no... Toma algo obligatorio. Toma algo obligatorio, algo amargante, y podéis tomároslo como algo divertido. Algo que tiene que hacer mucha gente, tiene que fregar la casa, tiene dos opciones. O tomártelo como algo amargante, y poner mala cara, y hacerlo de mala gana, y amargarte toda la mañana. O yo, en lo que hago, me pongo los auriculares, me pongo la música que me guste, y me pongo a cantar. Y voy limpiando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está feliz o está triste. ¿De qué depende? De ti, de tu actitud. Entonces, si no queréis estudiar, no es que no queréis estudiar, es que lo tenéis que hacer, igual que limpia la casa, hay que hacerlo, y todo depende de vuestra actitud. Con esa actitud que tenéis ahora, pues lo vais a pasar mal, y lo malo no es que vosotros lo paséis mal, sino que lo hacéis pasar mal a todo el mundo que tenéis alrededor. Pues vuestros padres os ven que no lo estáis pasando bien, vosotros no sois felices, la gente alrededor no es feliz. Y todo sale de aquí, de lo que tengáis aquí. Entonces lo podéis tomar, bien o mal. Pero eso es cuestión vuestra. Lo malo es que si os tomáis y estudiáis de esa manera, otra cosa de esa manera, y otra cosa de esa manera, vais a terminar amargados. De la vida. Porque en la vida hay cosas que hay que hacer, aunque no te gusten. Ya es cuestión vuestra, quiero decir, ¿quiero estar amargado o no quiero estar amargado? Queráis o no, vais a tener que trabajar. Os lo vais a tomar bien o mal. Yo preferiría estudiar y tener un trabajo más tranquilo y mejor. ¿Qué está reponiendo? Lo siento mucho, yo digo que los reponedores, pero yo prefiero estar aquí, al fresquito, que está reponiendo. Soy más feliz, estoy más tranquilo. Pero ya es cuestión de cada uno. Dentro de 10 años, cuando tengáis que trabajar, pues... Si estudiáis, podréis elegir vuestro trabajo, y si no estudiáis, no podréis elegir. No podréis elegir ni siquiera si vais a trabajar o no. No podréis elegir ni cuánto cobráis. Porque yo conozco gente, vuelvo a poner el mismo ejemplo, de este que va a cobrar 200.000 dólares el año que tiene. Ese puede elegir. 200.000 dólares. ¿Dólares? En todo el año, sí. No, al menos, en todo el año. Y si el cálculo eran 18.000 euros al mes. Y todavía no he terminado de estudiar. ¿Me explico? No sé. O podéis estar cobrando 600 euros trabajándose ahora. Este ya es lo que queráis ustedes. Es que no... Yo os pongo lo que hay. O podéis estar sin trabajar porque no haya trabajo. En vuestra casa, así. Comiendo los mocos. Chupando un ojo. Yo es que... Yo no sé. Estas cosas no las dicen en el instituto. Es lo que hay. ¿Vale? Se estudia bien. Incluso gente que estudie y no tiene trabajo. O sea, que imaginaos. Dicen, no es que asusta a la gente. No, aquí no se está asustando a nadie. Aquí se ponen los hechos tal y como son. Lo que no se engaña es a la gente. No se le dice a la gente cosas que son mentiras. Que vais a probar. Que vais a ser muy felices. Que todo va muy bien. Que no. Que son mentiras. Que no os engañen. El que diga eso está engañando. A lo que voy. Es la actitud que tengáis. Entonces, mejor que empecéis a tomar una buena actitud. Esto es divertido. ¿Cómo se forma un sustantivo? Yo puedo formar sustantivo a partir de otras palabras. ¿Cómo? Añadiendo sufijos. ¿Qué es un sufijo? ¿Qué es un sufijo? ¿Nadie me lo dice? Ni un ejemplo. Nada. Cero. No, tú no. Tú a lo tuyo. ¿Qué es un sufijo? Camacho le es un sufijo. Dime algo. ¿Ni idea? ¿Nada? ¿Cero? No tiene ni idea. ¿Tú tampoco? No, no. Dilo. No te voy a pegar si te equivoco. Cuando le añades de y esa. Por ejemplo, de probabilidad y un profijo. In es por delante. Es un prefijo. Pero de probable, probabilidad es un sufijo. Le pones y da por detrás y forma una nueva palabra. De probable, probabilidad. Los que van por detrás son un sufijo. ¿Vale? Entonces aquí te ponen un montón de ejemplos. De mí son las cosas que me gustan para jugar. Porque me ponen ejemplos. Y yo me puedo inventar otros. Por ejemplo. A un adjetivo. Se le puede añadir y da. Mira, ha salido el primero. Y pone de ejemplo. Vano. Vanidad. Probable. Probable es un adjetivo. Sustantivo asociado es probabilidad. ¿Ok? Esa. Por un ejemplo. Bello, belleza. Y ahora os digo. Decidme otro. Pero no os voy a dar dinero. ¿Vale, Gamache? No te voy a dar dinero. Si me lo dices. De bello, belleza. Algo de termina en esa. De pureza. ¿Cómo? O de puro, pureza. Istmo. Y pone simple, simplismo. ¿Se ocurre otra palabra que termina en ismo? No, no. Istmo, no ismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, otra. Termina en ismo. A mí no se me ocurre ninguna. Así de pronto. Sí, termina en ismo, pero no viene de se, ni nada de eso. ¿Se, mismo, amor? No. 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 No, pero a lo menos viene de ahí, pero yo creo que no. ¿Qué? ¿Judaísmo? ¿Judío? ¿Judío? ¿Judaísmo? Todo lo que pertenece a la religión judía. O la religión judía en sí es el judaísmo. ansia. De vago, vagancia. Me doy a la vagancia, que es un nombre. Vago es un adjetivo. En otra cosa... ¿Cómo? No. De presto, que significa rápido, prestancia. Lo hizo con prestancia, lo hizo rápido. Con ganas, con cariño. Ura. De hermoso... Hermosura. Y de fresco, frescura. Y de fresco, frescura. Hay que pensar. Para mí pensar es divertido. Puedo montar también sustantivo con verbo. Por ejemplo, viene aquí el sufijo ansia. De confiar, confianza. Venga. Algo que termine en ansia. Que no sea panza. No. Tiene que venir de un verbo. Muy bien. De enseñar... Maestrar. Maestrar no sé si existe. De enseñar, enseñanza. Aje. De rodar, rodaje. De peinar, peinaje, no vale. Venga, otro. Hay que hacer un verbo. Luego le ponga aje y... ¿Cómo? Espionaje. Muy bien. Despiar, espionaje. Fijaros que a veces se añaden cosas en medio. Sería espiaje, pero no espionaje. Bueno. Lenguaje es que hace. Deción. Fundir, fundición. De actuar, acción. Déjala. Me está motivando. ¿Cómo? Por una vez que se te ocurre, no te han ocurrido dos. Si fuera... Si pensaras que eres inteligente, o si lo hicieras, si lo intentaras, te darías cuenta de que puedes. Pero no lo intentas. Lo tienes que intentar para que te salga. roncar, ronquido, estallar, estallido. Y... Pone aquí. Muy bien. Bueno, no. Ante. Cantar, cantante. Relajar, relajante. Muy bien. Y pone... A otros sustantivos. Se pueden formar sustantivos a partir de otros sustantivos. Por ejemplo... Conal o ar. Y pone aquí de olivo, olivar. De paja. Pajar. Concitando un montón de pajas. ¿Vale? De pera. Peral. Peral. Eroera. Eroera. Ista. De zapato, zapatero. De cuento, cuentista. De motor motorista. Muy bien. Y de reloj. No. Relojero. ¿Vale? De disputación. Dos. Dos.